957.271.871 ¿Dónde está nuestro director? Don Dioncito Milga Ahí está la orquesta que lo dice, Dioncito Milga La sirena, la sirena, la sirena ¡Vamos, chicos! ¡Eh! 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 Para ver la gente del centro del Perú Don Gallo, Boja Y todo el centro del Perú Y lo bailas, y lo gozas, y lo bailas Estas canciones bonitas En calidad de privicia ¡Suena! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahí está Un saludo especial Para la mamita de Luis Vilga Ahí está la mamita Carolina Lomas y Caballeros Estas canciones Estas canciones Para todos ustedes Aquí en el escenario Los chicos de la orquesta La sirena del Valle de Mantaro Que bonito